Bueno, ahorita solo me quedan las patillas, ¿no? A Emiliano sí también las patillas, pero nos quitamos la ropa para estar con ustedes. Primero que nada, gracias, gracias. Agradece mucho que estén aquí, que puedan darle difusión a este proyecto que tan emocionados nos tiene. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo, es una película independiente, con el esfuerzo de Mariana Franco y de Caraviotto, contando una historia que tiene una relevancia en la historia de México importante, ¿no? Después del 68, tres años después, se juntan estos jóvenes, estos hippie-tecas, a celebrar la libertad, a cantar de la mano del rock, y bueno, nos lo hemos gozado mucho. Agradecer a participar en proyectos independientes, creo que es bastante arriesgado, pero también admirable, ¿no? Porque no todos los sectores se atreven justamente a creer en guiones que son quizás un poco fuertes, diferentes, pues no tan comerciales, incluso a veces. Bueno, yo amo esta profesión y yo quiero sumarme a los proyectos que me ilusionan, y este me hacía una ilusión enorme, se rueda en 16 milímetros, y eso para mí es algo de lo que no me quería perder, definitivamente, de trabajar con Emiliano, con Caraviotto, que hemos hecho un gran equipo. Hay que hacer estas cosas también en nuestra industria, y hay que sumarse y hay que disfrutarlas como nos las hemos disfrutado, ¿no? Alex, ¿tú cómo te sientes justamente, pues, dando ya pasos firmes en la actuación? ¿De acuerdo? Cuando apenas se conversaba, sí. Pues todo lo que pasaba, y ahora, pues, ya vas cada vez muy... Sí, es algo increíble, y creo que, como dice Alex, estos son los tipos de proyectos que... Se puede pensar que, pues, ser independientes es un poco más difícil y eso, pero al revés, creo que este es un tipo de proyecto que, por ser contado de esta manera independiente, está hecho con todo el amor, con toda la creatividad posible, y es algo que para nosotros es increíble ver que es un proyecto que también puede tener un alcance muy, muy grande, y hacer proyectos, como bien dices, ¿no? Que se sienten muy sólidos, que tienen un gran equipo detrás, y que aparte te permiten trabajar con grandes compañeros, con un gran equipo. Vean nuestro escenario, por favor. Oye, Alex, te vemos en muchas partes del mundo. ¿Qué rescatarían? ¿Qué se traerían para acá? Bueno, creo que a veces se nos olvida que hay muchas luchas que vienen desde hace tantos años, y este proyecto nos da la oportunidad de plasmar eso, ¿no? La lucha de tantos jóvenes que nosotros seguimos empujando para que así sea, pero es bonito, es bonito ir hacia atrás. Creo que para entender el presente hay que revistar el pasado, y esta es una buena oportunidad.